Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José lo reciben con cariño Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José lo reciben con cariño Los reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrender a Dios su bien con el más grande tesoro Los reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrender a Dios su bien con el más grande tesoro ¡Vamos todos a cantar! Con amor y alegría porque acaba de llegar De los cielos el Mesías ¡Vamos todos a cantar! Con amor y alegría porque acaba de llegar De los cielos el Mesías ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Hacia Belén va una burra rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me hice un remiento Yo me lo quité Tardada de chocolate Llevan su chocolate Llevan su chocolate a la rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me hice un remiento Yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo De chocolate y yo se lo están poniendo María, María, ven acá corriendo De chocolate y yo se lo están poniendo En el portal de Belén, rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me hice un remiento Yo me lo quité Y tan niños han entrado Y al niño que está en la cuna rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me hice un remiento Yo me lo quité Los pañales me han robado María, María, ven acá volando De los pañales y yo se lo están llevando María, María, ven acá volando De los pañales y yo se lo están llevando Hacia Belén va una burra, rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me hice un remiento Yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolate, era rin rin Yo me rementaba, yo me rementé, yo me hice un remiento Yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo De chocolate y yo se lo están poniendo María, María, ven acá corriendo De chocolate y yo se lo están poniendo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras te agullo, duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota. Duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota. Mientras te agullo, duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota. Enseñame en la selva, cantando llora, calla mientras la cuna se balancea a la nanita nana, nanita ea. Calla mientras la cuna se balancea a la nanita nana, nanita ea. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Rapoponpon, rapoponpon, ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. El camino que lleva Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Rapoponpon, rapoponpon. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Rapoponpon, rapoponpon, rapoponpon. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor en que te puedo ofrecer. Su rojo acento es un canto de amor. Rapoponpon, rapoponpon. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Rapoponpon, rapopon, rapopon. Ha llegado Navidad. La familia alegre está. Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Ha llegado Navidad. Ha llegado Navidad. La familia alegre está. Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Con sus notas de alegría va anunciando Él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Con sus notas de alegría va anunciando Él. La familia alegre está. Ha llegado Navidad. La familia alegre está. Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Ha llegado Navidad. La familia alegre está. Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Cascavel, cascavel, lindo cascavel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascavel, cascavel, lindo cascavel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascavel, cascavel, lindo cascavel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascavel, cascavel, lindo cascavel, con sus notas de alegría va anunciando él. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada humilde portar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy frío, 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 muy frío. Muy fría la nieve, que cayendo está, hay el pobrecito, que el frío tendrá. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendidito estás, ay el pobrecito como llorará A Belén Pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén Pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita, que pusiste en la noche sobre tus charretitas? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso no los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Oh, 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 oh Mamá, ¿dónde están los juguetes? Ay, mamá, el niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita? ¿Qué pusiste en la noche sobre tus sofletitas? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso no los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado es plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río por ver al Dios nacido La Virgen se está peinando La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Noche de paz Noche de amor Todos duermen de alrededor Solo se escucha en un pobre portal De una don se echa la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Noche de paz Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Bastoncillos que hoy danuncia Noche de paz Noche de paz Cuando entréis adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús, entre canciones de amor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que gocen, mucha paz, vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento. Canten de hoy para que me escuchen, bien en tiempo de amor y paz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que gocemos, mucha paz, vengan a cantar. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Las armas, niñito, ven a dar descanso. 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 Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras armas, niñito, ven a dar descanso. Ven a nuestras armas, niñito, ven a dar descanso. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá. Jesús al crecer, Jesús al crecer, le vamos a adorar. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Jesús al crecer, le vamos a adorar. Jesús al crecer, le vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu madre bailará. Cierra pronto a tus abiertos, porque la triste serás. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá. Jesús al crecer, le vamos a adorar. Jesús al crecer, le vamos a adorar. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Que llenemos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Que llenemos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José. La Virgen y San José, la Virgen y San José. Y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Que llenemos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos. Y la Virgen y San José lo acaricia en sus brazos. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, vamos, vamos a Belén. Que llenemos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, gran noticia, grata nueva os voy a dar. Que tres Reyes del Oriente, que tres Reyes del Oriente. Se dirigen al portal. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Que llenemos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llega. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el que lo duda. Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que les debe animar. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el que lo duda. Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que les debe animar. Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llega. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Sal Galillo del Valle venir, pastorcito del monte llega. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina con la nieve fría, reposa la noche la Virgen María. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. El cielo nuestro niño pechó, el niño que en Belén nació. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que me quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 misus, ven, 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 yo quiero yo Ven, 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 misus, ven, 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 mi amor Allá por el oriente salía una gran estrella Avistando a los reyes que en Belén había nacido el dios de la humanidad Los reyes visitaron al niño rey de Dios Todos le llevaron oro, niña y el insisto que enseñan de adoración Ven, 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 misus, ven, 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 que si quiero yo Ven, 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 misus, ven, 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 mi amor Ven, 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 misus, ven, 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 que si quiero yo Ven, 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 misus, ven, 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 mi amor Diciembre nuestro mes de gloria, comienzo de la redención La paz a nuestras almas llega Trayendo nuestra salvación Ven, 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 misus, ven, 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 que si quiero yo Ven, 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 misus, ven, 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 mi amor Ven, 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 misus, ven, 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 que si quiero yo Ven, 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 misus, ven, 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 mi amor Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho, niño Ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera Y allí es un rayo calor Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miró a la Virgen A la Virgen y San José El niño miró a las dos Y se estandieron los tres Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores Y llevan llevando pajitas y flores La cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño más blancos que ellas El gallo en el parque ya se ha despertado La Virgen se asusta y el niñito llora La cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura La Virgen María llora con ternura Yo le voy a hacer una cama y lecho Huye de Belén y vente a mi pecho Miñito bonito, manojo de flores Miñito bonito, manojo de flores Llora pobrecito por los pecadores Llora pobrecito por los pecadores Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora, al niño que llora Al niño que llora, hacerlo callar Al niño que llora, hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no La Virgen Santísima es tan pobrecita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir, le falta por soñar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora, hacerlo callar Al niño que llora, hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no La Virgen Santísima es tan pobrecita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora, hacerlo callar Al niño que llora, hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Gloria cantan los querubes En los campos de Belén En los campos de Belén Vieron querubes que entonaban Cantar es a nuestro rey Gloria in excelfideo 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 Y el eco de vayan, vayan, repite una y otra vez. Gloria in excelsideo. 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 Abrigo le da, porque uno pesebre por el templo y un portal. Humildes pastores le van a adorar. Vienen reconocer al Rey de Judá. Vení pastor, Señor, venid a adorar. Aveña en los cielos de la ciudad. Vení pastor, Señor, venid a adorar. Aveña en los cielos de la ciudad. Vení pastor, Señor, venid a adorar. Aveña en los cielos de la ciudad. Vení pastor, Señor, venid a adorar. Aveña en los cielos de la ciudad. Aveña, Señor, venid a adorar. Librollo, venid a adorar. La rey de los cielos que ha nacido ya, rey de los cielos que ha nacido ya. En el nombre del cielo, yo os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea un tunante. Las cosadas de diciembre han nacido, el niño Jesús llegó. Las cosadas de diciembre han nacido, el niño Jesús llegó. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero y me llamo José. No me importa el nombre, déjenos dormir, porque ya les dije, que no hemos de abrir. Las cosadas de diciembre han nacido, el niño Jesús llegó. Las cosadas de diciembre han nacido, el niño Jesús llegó. Mi esposa es María, es la reina del cielo, pues madre va a ser del divino verbo. Entre santos peregrinos, peregrinos que reciban formación. No es la pobre morada, pobre morada, sino nuestro corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos que reciban formación. No es la pobre morada, pobre morada, sino nuestro corazón. No es la pobre morada, sino nuestro corazón. ¡Ja, ja, 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 ja! Rudolf era un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate y por eso era infeliz Todos los demás renos lo miraban con deden, le ponían apodo, se burlaban siempre de él Pero llegó la Navidad, Santa Claus bajó, Rudolf me acompañarás, mi trineo estudiarás Para Rudolf fue mágico, la noche se iluminó, con Santa en su trineo, mi regalo repartió Todos los demás renos lo miraban con deden, le ponían apodo, se burlaban siempre de él Pero llegó la Navidad, Santa Claus bajó, Rudolf me acompañarás, mi trineo estudiarás Para Rudolf fue mágico, la noche se iluminó, con Santa en su trineo, mi regalo repartió Rudolf era un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate y por eso era infeliz Todos los demás renos lo miraban con deden, le ponían apodo, se burlaban siempre de él Pero llegó la Navidad, Santa Claus bajó, Rudolf me acompañarás, mi trineo estudiarás Para Rudolf fue mágico, la noche se iluminó, con Santa en su trineo, mi regalo repartió ¡Buena, Rudolf! ¡Ja, ja, ja!